Recientemente, se publicó un estudio altamente relevante en The Planetary Science Journal, explorando meticulosamente la primera detección de dióxido de carbono en un asteroide de la familia Centaur, notablemente el 33p barra diagonal o terma, a través de la notable instrumentación del telescopio espacial James Webb. Los centauros, cuerpos celestes ubicados en órbitas entre Júpiter y Neptuno, representan una clase única de objetos, amalgamando características tanto de cometas como de asteroides. Este descubrimiento no sólo señala un avance significativo en la comprensión específica de los centauros, sino que también proporciona conocimientos profundos sobre la formación, evolución y composición del sistema solar en sus primeras etapas. La importancia intrínseca de los centauros como objetivos de estudio radica en su singular preservación en el espacio, ofreciendo perspectivas profundas sobre la composición química y los procesos físicos que dieron forma al sistema solar en sus primeras etapas. El centauro elegido para esta investigación, 39p barra diagonal o terma, fue seleccionado debido a su notable característica de ser activo, exhibiendo una coma y una cola similares a las de los cometas. Esta peculiaridad permitió el uso de la espectroscopía para analizar las moléculas presentes en su coma, revelando información crucial sobre su composición química. La metodología empleada por los investigadores involucró el uso del espectrógrafo de infrarrojo cercano, NIR-Spec, del telescopio espacial James Webb, en conjunto con observaciones terrestres de los observatorios Gemena Norte y Lobel. El enfoque de los análisis se centró en las características de 39p barra diagonal o terma durante superhielio, el punto más cercano al Sol en su órbita. Los resultados no sólo confirmaron la primera detección de dióxido de carbono en un centauro, sino que también identificaron la menor cantidad de este compuesto registrada en cualquier centauro o cometa. Curiosamente, no se encontraron rastros de agua o monóxido de carbono, elementos típicamente identificados en otros centauros. La importancia de este descubrimiento radica en la extraordinaria capacidad del telescopio espacial James Webb para detectar bajas tasas de producción en objetos celestes distantes. Además, la discrepancia en el comportamiento químico de 39p barra diagonal o terma en comparación con otros centauros sugiere posibles variaciones influenciadas por factores como tamaño, historial orbital o composición química inicial. La presencia de dióxido de carbono en el centauro no sólo reformula nuestra comprensión de las composiciones específicas de estos cuerpos celestes en el sistema solar, sino que también abre puertas a perspicacias valiosas sobre la formación y evolución del sistema en su conjunto. El camino futuro de la investigación promete revelar más secretos sobre los centauros, dejando a los astrónomos ansiosos por explorar estos intrigantes objetos espaciales y ampliar nuestro conocimiento de los misterios cósmicos que impregnan el vasto universo.